A mí me gusta que me trate como de amar Aunque a veces siempre olvide cuando estamos en la cama Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me escapan la boca Los besos que quieran darme Y que me vuelvan loca 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 Quiero un poco segura Yo estoy contigo 24-7 A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quieran darme Y que me vuelvan loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo quiero un tipo que me dé la estalla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo quiero un tipo que me dé la estalla A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me escapan la boca Los besos que quieran darme Y que me vuelvan loca 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 Loca